Finalizado el Consejo de Seguridad, convocado la mañana de este miércoles en la Sala de Juntas de la Alcaldía, presidido por el gobernador de Santander encargado Manuel Sorzano y la alcaldesa encargada del municipio, Francia Elena Álvarez, se concluyó la instalación de una mesa técnica para resolver el tema carcelario de Barranca Bermeca a corto y largo plazo. Para ello, el gobierno departamental gestionará la asistencia a este espacio del Ministerio de Justicia y Alcaldes del Magdalena Medio. Se va a celebrar este espacio con todas las autoridades que estuvieron el día de hoy. Hoy invitaremos al gobierno nacional, se van a tocar muchos temas frente a la construcción de nuevos penales, cuál va a ser la ayuda del gobierno nacional, consecución de recursos que son más que urgentes para la situación también actual de resocialización de los internos. En cuanto a las amenazas que se vienen presentando a líderes sociales y comunitarios, esto se finiquitó. La unidad nacional de protección fue contundente en decir, junto a la alcaldía y a la policía, que se ha brindado el acompañamiento a todos los líderes que han, mediante denuncia, solicitado el acompañamiento estatal. Se van a seguir generando espacios donde se inviten a todos los líderes sociales, activistas de derechos humanos, para explicarles cuál es la ruta de atención, donde se les invite, se les participe, se les escuche y se les brinde el respaldo respectivo. En este encuentro de autoridades, la invasión de predios de propiedad de fertilizantes también fue tema central. Aquí ya se va a hacer una articulación muy interesante con la Fiscalía General de la Nación, porque esto raya con el Código Penal y van a ser posiblemente judicializadas estas personas que se determinen con las diferentes denuncias penales que hagan las entidades o los propietarios de estos lotes. Entonces, estos fueron los temas que se abordaron y que van a seguir en mesas de trabajo. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada, invitó a la ciudadanía a tener cuidado para no caer en trampas que los involucre en ventas ilegales de terrenos.